¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Viras por si no. Necesitaremos una cámara. No creo que haya nada por aquí. Todo está cerrado. Vamos a tu cuarto para ver si tenemos una cosa importante para hacer la investigación, ¿no? No. Es nada, creo. Vamos. No me está preocupando del momento. ¿Alcool? ¿Nos aseguramos? ¿Para qué? Para ir a la investigación. ¿Verdad? Un poco. ¿Aló? ¿Tom? Ah, sí. Estoy aquí con Mauricio. ¿Qué? ¿Otro asesinato? Llegamos. Viste tú, ¿verdad? Yo no. ¿De qué? Me escucho, mi sobrina. ¿Tú? No. No, no, no se siente. No, no, no se siente. ¿Qué fue eso? No, no se siente. Corre, corre. Vamos. ¡Vámonos! ¡Rápido! Vamos. Ahora vamos. Vamos. ¡Cierra, rápido! Espera. No, no puede ser imposible. ¡No! ¡No! ¡No puede pasar esto! ¡No! No. ¿Pero qué vamos a hacer? Lo primero es ir a investigar. ¿Lleves el celular? Vale. Vamos. ¿Habrá pasado cosas malas? Vamos. ¿Qué pasó? No. ¿Están bien? Vamos. ¿Qué fue eso? Vamos, vamos, vamos. No. ¡Ayuda! ¿Qué pasó? ¡Curre, Mauro! ¡Curre! 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 ¡No miro, Manu! ¡Lasco! ¡Ayuda! ¡Corre, corre! ¡Mauricio! ¡Dios! ¡Fue grave! ¡Al cual! ¡No puedo descansar, maldita sea! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Colócatelo! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Ya! ¡Vamos! Ay, me duele, necesitamos algo para matar al monstruo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien, Ricardo? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Descansa. Si te pasa algo, comunícame. ¿Qué te pasa? 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 . Gracias.